MÉXICO, de inicio, en su gobierno, Andrés Manuel López Obrador tendría a su disposición 6.113 plazas de la alta burocracia de la estructura federal para aplicar su plan de austeridad. También puedes leer, acusan riesgos de autoritarismo en AMLO Estas plazas representan un gasto por su sueldo bruto de 863.570.735 pesos mensuales, es decir, 10.362.848.000 pesos al año, sin contar otros ingresos adicionales que tiene esa plantilla. Andrés Manuel López Obrador también puedes leer, México encontrará bases de entendimiento con Estados Unidos. Esta bolsa de cargos contempla 18 secretarías de Estado, 102 subsecretarías, 105 oficialías mayores, 600 titulares de unidad, 2.129 direcciones generales y 3.159 direcciones generales adjuntas, funcionarios que perciben salarios que van de los 93.000 a los 211.000 pesos mensuales. En su plan de austeridad que formalizará este fin de semana, López Obrador plantea eliminar un 70% los puestos de confianza. De acuerdo con información de la Secretaría de la Función Pública entregada a Reforma, en toda la Administración Federal existen 278.293 plazas consideradas de confianza en todos los niveles. De estas, sólo 25.310 están inscritas en el servicio profesional de carrera en plazas que van de enlaces hasta directores generales, por lo que cuentan con una protección que haría complicado su despido. Es decir, el nuevo gobierno podría echar mano de otros 246.870 puestos de niveles medios a bajos para el acomodo de sus estructuras, adicionales a los 6.113 de la alta burocracia. Las dependencias que concentran el mayor número de plazas de alta burocracia son la Secretaría de Hacienda, con 1.636, y Presidencia, con 97 cargos de primer nivel, así como Gobernación, con 411. 311, Relaciones Exteriores, con 399, Procuraduría General, con 367, Medio Ambiente, con 334, y Comunicaciones y Transportes, con 282. Las 50 medidas contra la corrupción de AML o no contemplan cortar canongías de sindicatos. Por ejemplo, la dirigencia del sindicato petrolero, que encabeza Carlos Romero de Champs, recibe mensualmente de Pemex 7.865.000 pesos para gastos de sus oficinas y transporte de sus líderes. Andrés Manuel López Obrador El Gremio ha promovido amparos para impedir que se conozcan sueldos de dirigentes y canongías que reciben de Pemex. AML o propone ahorrar gasolina y luz en las dependencias públicas pero el gobierno paga 311 pesos diarios a petroleros para su combustible y les paga la luz de las oficinas sindicales. El SNT, otro privilegiado por el gobierno, recibió de la SEB 650 millones de pesos para difundir la reforma educativa, pero no rinde cuentas del gasto. En esta nota, Plan Gobierno Andrés Manuel López Obrador Función Pública ¡Gracias! ¡Gracias!